La vi cuando llora, corazón se ahoga, lágrimas que no pararán Y cada una de ellas guarda un misterio, que estoy seguro que le dolerá La vi cuando llora, la dejaste sola, mi panda te lo dije Que por andar con zorra, la vi como llora, la dejaste sola, mi panda te lo dije Que por andar con zorra, me dice que te va, que no quiere verme Yo también te vi llorar, pero no por mí, dime si fue la suerte Que no estaba de mi lado y me tocó perderte, dime si me olvidaste Yo no sé por qué me dicen que yo era cosa aparte Será verdad que nunca fuiste pa' mí, tú pido traiciona, hoy me tocó a mí No me mentía cuando decía que no quería una relación seria No me mentía cuando dijo que solo quería jugar No me mentía cuando decía que no quería una relación seria No me mentía cuando dijo que solo quería jugar Ahora dime la verdad, dime qué sientes por mí Si otra vez te me vas o si tú quieres seguir A mí dame el doctor, no me merezco mitad A mí también me destruye la forma en que me domina Dice dame banda y yo le llevo una serenata De tantas promesas, tú eres el que olvida y no traza A mí también me destruye la forma en que me domina Dice dame banda y yo le llevo una serenata De tantas promesas, tú eres el que olvida y no traza La vi cuando llora, corazón se ahoga Lágrimas que no parará Y cada una de ellas guarda un misterio Y de seguro que le dolerá La vi cuando llora La dejaste sola Mi banda te lo dije Que tú eres anda con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mi banda te lo dije Que tú eres anda con zorra Te lo dije Que venía malo que venía malo que venía malo que venía malo Gracias.